En primer lugar, gracias Alberto por la presentación y también dar las gracias al Departamento de Lógica y Filosofía Teórica y especialmente al Grupo de Investigación Metafísica, Crítica y Política por la organización de un congreso como este. Creo que sí que era muy necesario traer el debate de la digitalización educativa a nuestra universidad y sobre todo hacerlo con mesas de tanto nivel como las ayer y hoy. Dar las gracias también a los organizadores por querer contar con mis compañeros y conmigo. Es importante que se pueda escuchar al alumnado en un tema que nos afecta de manera tan directa, que no se nos deje al margen de los debates y decisiones como tantas veces ocurre. Intentaré en la medida de lo posible dar voz al sentir general de mis compañeros. Me parece importante a este respecto que analicemos la afectación subjetiva que tanto entre alumnos como entre profesores aparece como consecuencia de los procesos de digitalización de la enseñanza. Y no solo, sino también como síntoma del modelo productivo en el que nos situamos en nuestra época. Por ello, este será el objeto de mi intervención. Me gustaría comenzar matizando una diferencia que creo necesaria explicitar para poder situarnos mejor en el marco de este debate que estamos desarrollando. que es la diferencia entre el tipo de sujeto que se crea en la esfera digital y el tipo de sujeto que es necesario para que se lleve a cabo un aprendizaje verdadero. La primera diferencia que veo necesaria remarcar es la de velocidad. Existen velocidades esencialmente distintas en las que se configuran estas dos posiciones del sujeto. Esta variedad tiene consecuencias directas en el proceso de aprendizaje. Y que a mí me parecen claramente negativas en lo que se refiere a la enseñanza que se desarrolla en la esfera digital. El capitalismo tardío, y especialmente el tipo de subjetividad que la vertiente neoliberal del mismo desarrolla, provocan que se produzca una suerte de aceleración incensante del tiempo en nuestras vidas. La inmediatez se convierte en el paradigma que lo rige absolutamente todo. Y esta sería la cualidad más valorada de nuestras sociedades, ese quererlo todo ya, ahora mismo, aparece en todas las esferas vitales sin que se nos pueda permitir simplemente detenernos, parar un ratito. Pero es en la esfera digital donde más explícito y visible resulta esto. El tema de la posibilidad de conseguir cualquier cosa, cualquier información, a golpe de un solo clic, configura una subjetividad especialmente ansiosa. Todo lo que no tiene entre sus cualidades la inmediatez se torna aburrido, insatisfactorio, inútil. Y en consecuencia, la acumulación de deseos hace que no solo la satisfacción de estos tenga que darse de forma inmediata, sino que además tenga que darse en muy poco tiempo. No se le puede dedicar más que un ratito muy corto a todo lo que hacemos o fundamentalmente consumimos. Y así es como todo quedaría en palabras de lo que se han diluido. La posibilidad misma de la rutina y de lo cotidiano se vuelve algo de lo que huir y se ensalza una cierta necesidad del acontecimiento, única cosa para la cual se vive. Esta lógica, a la que incluso podríamos llamar tuiterización de lo social, de reducción de todo plano vital a la lógica de los 140 caracteres, es en la que se enmarcan las posibilidades de la enseñanza digital, esta y no otra. No es poca la literatura que afirma que las plataformas digitales, y en particular las redes sociales, en un conjunto de recursos para el capitalismo de consumo. ¿De qué forma puede responder la comunidad educativa a esta ansiedad por la inmediatez? ¿Es realmente posible captar la atención del alumnado ante la posibilidad de que, con un clic y escribir cuatro palabras, cambien de pestaña para fijar su concentración en cualquier otra cosa? Y cualquier otra cosa que además aporta una satisfacción mayor e incluso más rápida. Además de que a mí personalmente me parece casi mágica la posibilidad de que haya un solo alumno que sea capaz de detenerse y concentrarse durante las seis horas que le pueda durar la mañana de sesiones de clase en una única pantalla. A mí me parece imposible. Y tengo la sensación de que en estas condiciones impuestas por la posmodernidad y el mundo digital, es muy muy complicado que se dé aquello a lo que Aristóteles se refería con la admiración de la que nace la filosofía, esa actitud contemplativa ante el misterio del mundo y de lo humano. Un conocimiento profundo y de calidad no se produce con prisas. Y en este sentido, creo que quizá tengamos también que plantearnos por qué eso de tener asignaturas que duren cuatro meses, de las que salimos normalmente con ideas muy generales y vagas, o propietos muy amplios, cuando no, simplemente con chascarrillos. El sujeto adecuado para el proceso de conocimiento no puede perderse en la superficialidad de lo inmediato, que es a lo que imita el mundo digital, sino que requiere una paciencia y una serenidad que parece muy muy difícil de entrar en el espacio tecnológico tal y como está configurado. No creo que podamos en nuestra facultad enfrentarnos a los objetos de estudio tan complejos como puede ser la crítica de la razón pura, de la misma manera que entramos en Twitter, pretendiendo obtener de forma muy rápida el conocimiento que deseamos, en vez de acudir e introducirnos en ella de forma pausada, con tiempo, con calma, y en un espacio adecuado, y esto es fundamental, que no nos incite a acelerarnos, a pretender acabar muy rápido para pasar pronto a cualquier otra cosa. Y aunque sepamos que en el contexto de una clase lo que es el espacio del aula no produce el ambiente necesario para el conocimiento por sí misma, sabemos también, y la experiencia que hemos vivido este año, que ella es una condición sin la cual no se puede alcanzar, sin la cual tenemos que encontrarnos para poder aprender verdaderamente. Se nos presenta, por tanto, una brecha que es evidente, que avanzó brutalmente con la implantación del modelo online y luego el semipresencial, hacia una lógica que abandona al alumnado a su suerte, y que estima el aprendizaje como una cuestión exclusivamente individual, que cada uno deba desarrollar por su cuenta. Puede parecernos ingenuo el pensar que en el modelo educativo, previo a la pandemia, el proceso de aprendizaje sí que se entendía de otra manera, como una cuestión colectiva o comunitaria, evidentemente no era así. Pero esto no significa que a lo que debamos aspirar sea una forma de entender la enseñanza que siga y que coloque al alumnado en posiciones casi de enfrentamiento entre sí, en términos de competitividad, que les prepara de alguna manera para lo que será luego la lucha encarnizada en el mercado laboral. Creo que la individualización del aprendizaje es un fracaso social. Y es un fracaso social que solo se entiende desde una perspectiva en que la cooperación es asimilada como un error, como algo a erradicar. Y no nos podemos permitir que nos conviertan en una panda de idiotas, en el sentido etimológico de la palabra, que es lo que creo que realmente se está haciendo. En este año, lo que hemos aprendido es que tener que estudiar en la soledad de nuestra habitación, sin tener contacto con nuestros compañeros y el profesorado, lo que ha provocado no es una evolución en nuestras competencias individuales, ni en nuestra autonomía, ni nada con lo que se nos pueda pretender engañar. Lo que provoca es que cada vez nos sintamos más solos y más distanciados de nuestro entorno, con las consecuencias que todo eso tiene en nuestra cotidianidad. Al confundirse también el lugar de trabajo con el de descanso y con el de ocio, como más tarde dirá mi compañero Miguel, se produce un total desquiciamiento de las esferas en las que un individuo se desarrolla, que impide la perfección de cualquiera de ellas. Y creo que frente a este panorama social, es necesario apostar por una idea de algo así como comunidades de aprendizaje, que entienda que la cooperación y el diálogo entre alumnos y profesores, y lo que es la propia vida universitaria, son claves para un desarrollo cognitivo adecuado. La educación no puede ser una esfera de competición más, sino una herramienta de cohesión social. Ante la nueva pandemia, que ya estamos viendo que es la de la salud mental, lo mejor que podemos hacer, es hacer de la universidad un espacio que vaya a contracorriente de los intentos de llevarnos hacia vidas más solitarias y enfrentadas con nuestros iguales. Necesitamos una universidad que refuerce la responsabilidad compartida en comunidad frente a un mundo neoliberal que solo se sostiene convirtiéndolo todo en privado. De todas formas, y por eso remarcaba antes la importancia que considero que tiene realizar congresos, encuentros, charlas o debates de este tipo, da la sensación de que la tendencia en la comunidad educativa es a reaccionar a los cambios de modelo impuestos desde las instituciones. Una reacción que lo que parece asumir es que el papel de los docentes y de los alumnos tiene que ser siempre el de posicionarse a favor o en contra de aquellas medidas que se van a aplicar igualmente, pase lo que pase. Y no quiero decir con esto que la reacción y organización política en nuestras universidades frente a cualquier intento de evaluar la calidad de la enseñanza no sea necesaria, que sí que lo es en gran medida. Pero me parece mucho más necesario todavía que sea la propia comunidad educativa la que haga de motor de transformación, que sea la iniciativa de los realmente implicados en el proceso de aprendizaje la que se convierta en ley. Porque es evidente que los procesos de transformación educativa en nuestro país se hacen a puerta cerrada, teniendo nosotros que esperar a que a la conferencia de rectores de turno se le ocurra de repente defender los intereses de los estudiantes y de los docentes. Estamos claramente en un momento de transición. Y mencionaba ayer la profesora Callejo durante la presentación del Congreso que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que el gobierno presentó hace unos pocos meses aparece concretamente en el apartado de impulso a la transformación digital la modernización y digitalización del sistema educativo como uno de los componentes de este impulso incluyéndose incluso la educación temprana de cero a tres años. Y a la vista de la experiencia de este último año y de la anterior parece una idea preocupante como poco. Porque desgraciadamente sabemos lo que esto puede suponer para la enseñanza universitaria. Que no es otra cosa que un intento de reducción de costes que no va acompañado de un planteamiento de mejora de la calidad de la educación. Es evidente que las transformaciones tecnológicas atraviesan porque llevan décadas haciéndolo la institución universitaria. pero tenemos que ser partícipes de la gobernanza de este nuevo intento transformador. No podemos llegar en septiembre de este próximo curso o incluso del que viene y encontrarnos con un programa educativo que siga avanzando en la destrucción de la universidad pública. Que ningún cambio de modelo pueda salir adelante sin la participación de la comunidad educativa en el proceso de diseño y decisión del mismo. Y es que ha quedado suficientemente demostrado en este último año que se nos ha hecho tan largo la cantidad de fallos y brechas que la digitalización provoca y acentúa. Esto como consecuencia de no haberse trabajado en conjunto con la comunidad educativa. Y aún sabiendo que los primeros meses de cuarentena fueron de reacciones rápidas y muy poca reflexión es innegable que hubo tiempo más que suficiente para con la colaboración de todos los actores implicados poder haber desarrollado un sistema que no dejase a tantos y tantos estudiantes atrás este año. La brecha digital es una realidad que no podemos negar y quienes hemos tenido la suerte con el respaldo familiar de contar con los medios para poder trabajar y estudiar telemáticamente es probable que no alcancemos a entender lo que puede suponer para el alumnado el tener que seguir las tesis online a través de un teléfono móvil por no poder acceder a dispositivos de mayor calidad o lo que significa ni siquiera tener un espacio en casa desde el cual poder escuchar a un profesor sin que haya interferencias. parecen estos quizá escenarios muy extremos y alguien podría decir que el perfil de alumno que acude a la universidad difícilmente presentó más condiciones como estas pero precisamente por las barreras al acceso que las descomunales tasas universitarias provocan pero esto es una realidad mucho más extendida de lo que aparenta en un principio. El año pasado una organización estudiantil galega durante las primeras semanas de confinamiento llevó a cabo un estudio para comprobar cuáles estaban siendo las consecuencias entre los estudiantes de tener que recogerse en casa y seguir el curso de manera telemática. Los resultados fueron muy sorprendentes. Hasta un 10% del alumnado no contaba con un ordenador personal y casi un tercio no tenía un lugar desde el que estudiar sin sufrir distracciones o interferencias por no hablar ya de los problemas relacionados con las conexiones a internet que alcanzaban a casi un cuarto de los encuestados. y vamos si pudiéramos decir que por lo menos se ha podido mantener un nivel ya no igual sino más o menos parecido al que teníamos antes de la pandemia estas brechas no serían tan visibles pero es evidente que el traslado telemático de la enseñanza se ha producido en detrimento de su calidad y el sistema mixto este de ir variando la presencia en el aula con el seguimiento online en ocasiones es incluso hasta más perjudicial porque no permite a los docentes mantener ese contacto personal que dan las clases presenciales la posibilidad de establecer diálogos entre alumnos y profesorado que es fundamental que forma parte de aquel tipo de cosas que enriquecen y facilitan la enseñanza no es posible en este contexto no es posible porque el diálogo no puede darse cuando tienes 15 alumnos en clase delante de ti y otros 30 detrás de una pantalla no hay forma de establecer conversaciones a las que el alumnado online pueda acceder y tampoco quiero yo con esto ni creo que haya que hacerlo el glorificar la enseñanza universitaria anterior a la pandemia porque todos recordamos las carencias de nuestra institución derivadas de tantas y tan nefastas reformas como profundizará más adelante mi compañero Javier tratando la cuestión del Plan Bolonia que ya todos conocemos pero precisamente porque lo conocemos y porque conocemos estas carencias aparece el pánico que nos producen planteamientos educativos de este tipo ante los cuales tenemos que responder pero ante todo quería dejar una cosa clara porque a quienes nos oponemos a la digitalización descontrolada e indiscriminada se nos tachan muchas ocasiones de etnófobos o contrarios al progreso estar en contra del progreso es defender la destrucción de la universidad de la universidad pública para adaptarla a las necesidades de los mercados y lo que nosotros defendemos es un debate riguroso sobre la cuestión digital que ponga en el centro la protección de la enseñanza de calidad y un respeto al conocimiento como no puede ser de otra manera en una institución como la universitaria y menos en esta casa decía que hay un intento de adaptar la universidad a las necesidades del modelo productivo desde hace tiempo se trata de situar a ramas del conocimiento como la filosofía en una posición que la denigra y prostituye profundamente la pregunta sobre su nivel de utilidad productiva es evidentemente una situación que sufre en todas las ramas del conocimiento una situación que no es positiva en ningún caso pero que en ciertas áreas o estudios incluso podría llegar a parecer más comprensible pero no puedo evitar señalar lo profundamente doloroso que resulta que se intente introducir a la filosofía en este tipo de valoraciones y dinámicas tan catastróficas nuestro objetivo considero debería ser revalorizar el estudio y la búsqueda del conocimiento como fin en sí mismo alejarlo de los caminos que conducen a su inserción en las dinámicas mercantiles porque aquello que tiene el fin en otro que no es más que un medio para algo posterior resulta muchísimo menos valioso en tanto se agota al completar aquello para lo que es concebido esto en lo que respecta a la universidad en general pero en lo que se refiere a la filosofía creo incluso que deberíamos ir más allá porque podemos comprender su existencia en tanto que su servicio debe ser solo de ella misma como resistencia a un capitalismo que es totalizante me gustaría acabar mi intervención invitando tanto al alumnado como a los docentes a la organización y a la organización funcional no podemos conformarnos con una posición pasiva que se limita a encajar los golpes de la forma que menos duela sino que hemos de constituirnos como fuerza activa de transformación no solo en lo que respecta a la mejora de la calidad educativa que es lo que aquí nos reúne que también sino en lo que respecta a la sociedad que habitamos y que queremos habitar que no nos ocupemos solamente de contemplar e interpretar el mundo sino también de transformarlo muchas gracias